El pitazo agudo del juez, fútbol en marcha, 22 hombres, una pelota y una ilusión. Juegan Guaireño y Luqueño, fecha 22 del torneo Apertura del Fútbol Paraguayo Temporada 2023. Mendoza con el envío de derecha, comba hacia afuera, cabezazo, palo, palo y sale esa pelota, saca a Verdun. Estuvo cerca, estuvo cerca el primer tanto del partido, Luqueño. No, Cáceres entregando hacia adelante, pelota que le llega a Verdun en la media luna, saca remate de derecha, va González, Verdun, no te puedo creer. Es increíble lo que acaba de desperdiciar Guaireña, gran intervención del pateador y del arquero. Mendoza que levanta el centro de derecha, comba hacia afuera, cabezazo, gol. Se venía anunciando, gol. Gol. Telesportivo Luqueño, aprovecha bien la pelota detenida, centro fantástico de Mendoza. Y en el primer tiempo había anunciado, aquí aparece y concreta Rodi Ferreira. Aquí aparece Fernández, se perfila al zurdo, le quiere pegar, saca el tiro. Gol, Finoquieto, 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 al córner. Buena respuesta por parte de Finoquieto porque llevaba veneno ese remate por parte de Fernández, que toma una trayectoria rara. La respuesta buena, fíjate, cambia de dirección o de trayectoria de manera repentina y Finoquieto se percata de eso y envía la pelota de tiro libre de esquina. Córner que va a cobrar Fernández, sacaba de cabeza Valdez, quiere Rojas, entregando de nuevo para Fernández. Que propone el cambio de costado, salta Rodi y un contacto a Aguilar. Finoquieto, 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 Finoquieto. Núñez era el que intentaba, se elevaba más que todo si conectaba de cabeza. Ninguno de los atacantes pudo aprovechar. Castro, Rojas, Castro, Rodi Ferreira. Y alegre que se va abriendo por la izquierda. Castro que toca, buscando Duarte, avanza Rodi, sigue Ferreira, deja uno en el camino. Ferreira que le puede pegar, toque para Charpentier. Charpentier. ¡Gol! Charpentier. ¡Gol! Del Esportivo Luqueño, en una gran salida por la derecha. Fantástica, sensacional, maniobra de Rodi Ferreira para dejar a todos los hombres en el camino. Luqueño y meter la asistencia perfecta para que Paul Charpentier le pegue de derecha apenas con la punta del botín derecho. Señoras y señores, aumenta su ventaja Luqueño. Luqueño 2, Guaireña 0. Paul Charpentier lo hizo. Señoras y señores, final. Final del partido. Ha ganado Esportivo Luqueño aquí, en el Parque del Guairá. 2 a 0 sobre Guaireña. 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 2 a 0 sobre Guaireña.